Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Prey. Aquí estamos mi querido... Uf, mi gaila. Mi querido, como os decía, Morgan Yu y yo, para daros la bienvenida a este humilde canal. Agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, estamos de vuelta ya después de tener que padecer... Porque son padecimientos, macho, 250 pantallas de carga. Ya estamos aquí, tenemos las inyecciones para dárselas a mi gaila y ya sabéis que tenemos esa cuenta atrás para dárselas. Que podíamos haber pasado porque ella nos dijo que no las necesitaba, pero que al final, oye, por la... Porque parece ser que tuvimos una relación en el pasado, pues oye, yo creo que se lo debíamos y aparte que no hemos tardado nada, coño. Es un coñazo por las pantallas de carga, pero no hemos tardado nada. Vale, pero antes de meter las manos en harina y continuar con esta misión de mi gaila, como siempre, mandaros desde aquí todo lo bueno que se os puede enviar a través de las ondas. Ya sabéis que lo único que os pedimos es que nos dejéis que os entretengamos un ratito. Y por nuestra parte ponemos toda la carne en el asador para que Morgan Yu continúe esta fantástica aventura y muera lo menos posible. Cosa harto difícil porque ya sabéis que solemos ser bastante patosillos. Por otro lado, como siempre hacemos, os cuento un poco de dónde venimos y, bueno, ya os he adelantado que lo que hicimos fue escapar corriendo para traer las medicinas para Micaela y, por tanto, seguimos... ¡Ay, perdón! Seguimos con esta misión de acceder a la sala de control del reactor, ¿vale? Tenemos que ayudar a Micaela y también teníamos que localizar a Jan Foré, que estaba aquí cerquita. Vale, que la tenemos yo creo que no muy lejos de aquí, pero bueno. Para empezar, lo que vamos a hacer es darle las medicinas... Cielos, Morgan, yo... ¿Qué te ha pasado? Hay veces en las que me dejas sin palabras. Por favor, justo en el cuello. Tú, busca las marcas. Cuando lo hacía yo era más difícil. Dios, puedo respirar otra vez. Y sentir las piernas. Todavía veo algunos puntos, pero pronto deberían irse. Gracias, Morgan. No sé qué habría hecho sin ti. Deja que recupere el aliento. Compruebe si puedo ponerme en pie y... Vale, estaré bien. Puedo andar. Gracias, Morgan. Por un instante estaba luchando por respirar. ¿Vale? Ya lo tenemos, pues. Electrónica práctica. Alerta del sistema. Bien, esperad un momento. Entonces... Volvemos a activar reinicio. Ingeniera desaparecida. Porque nos la ha dado ya por terminada la misión de ayudar a... De ayudar a esta mujer. Entonces... Vamos a coger aquí nuestras cositas. Aquí no hay nada. ¿Y aquí? Aquí no habrá nada, ¿no? No. Aquí no hay nada. Vamos a activar... Bloqueo interno. Me preguntaba cómo reaccionarías al encontrar a Mijaila. Arriesgaste la vida para ayudarla. Me lleva a pensar que la extracción de los neuromods no lo borró todo. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Ponga en contacto con un ingeniero cualificado. Sentimientos intuitivos. O quizás simplemente muestras más compasión de la que yo esperaba. Seguro que no habría sido mejor... No quiero parecer insensible, pero cuando descubra tu intención de destruir la Talos 1, puede que muestre una fuerte reacción, ya que no hay modo de escapar de la estación. No funcionará. Forma parte del bloqueo. Alerta del sistema. El ascensor principal y todas las esclusas exteriores. No podrás seguir hasta que hagas algo para remediarlo. Intenta demorar tu avance, Morgan, y pone a todos en peligro al hacerlo. Vale. Entonces, tenemos que tirar a por lo del... A ver, hombre. Vente para acá. Anthony Aquilante. Clínica. Clínica. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Póngase en contacto con un ingeniero cualificado. Venga, vale. Y... De nada, hombre. Vale. ¿Para qué vamos a solicitar a otro operador? Si ya tenemos este bien. Vale, entonces. Pues vamos a ver que tenemos aquí... ¡Coño! ¡Quieto! ¡Uff! ¡Buenísimo! ¡Me cago en la madre que parió! Y aparecieron como... ¿Visteis? Como si fuera un kit médico, chaval. ¡Qué hijo de puta! Vale, esta es la misma puerta. ¡Fallo mío! Vale. Vamos a... Esto... Vamos a quitar esto... Y esto. Vamos. Anda que la sala del reactor no está lejos ni nada, macho. Madre mía. Madre mía. Y... Y... Vamos por aquí. Reactor. Vale. Vamos a hacer un guardadito por si acaso. Cerrado. A abrir. Tenemos allí un fantasma. Un lindo fantasma. Tenemos allí... Vamos. Acabo en 10. Vale. Vale. Entonces nada, tendremos que ir por otro lado. Unos. 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 Y por aquí que hay Uff Esto es súper ganso esto Chaval Súper alto Pues aquí no hay nada Pensé que había algo Vale, pues nada, continuamos A ver que nos encontramos aquí Con manual Vale, ahí tenemos No sé para qué lo he abierto Pero bueno, vamos a abrirlo Que no cuesta nada porque esté abierto Y vamos a seguir bajando No, no, no No, no, no ¿Y esto? Vamos a ver si te encontramos algo por aquí. Esta musiquilla me está dando un mal rollo ya de tres pares. Aquí pasa algo. Esto está abierto. También, pues nada. Seguimos para bingo. Vamos para abajo. La pesa... Una pesadilla aquí, tío. No me digas que tengo que esperar aquí ahora. Está a cero la pesadilla, tío. No me jodas que me la tengo que cargar. No vale. Uf. Escapa de la pesadilla o mátala. Vale, pues bajamos. Seguimos bajando. Y yo creo que aquí ya estábamos cerca, ¿no? Sí, aquí fue donde apareció la pesadilla. Vale. Bien. Bien. Vamos a ver por aquí. Aquí nos encontramos. Aquí hay una tapa. Y aquí podemos caer. Sale el reactor. Probablemente por esa tapa a lo mejor podemos entrar, si es que no nos deja por el otro lado. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Aquí. Acceso al reactor. Desviador. Desviador. Esto lo vamos a necesitar. ¡Ey, ey, ey! Que me caigo, que me caigo, que me caigo. Aquí debajo. ¿Qué hay? ¡Uy! Que me caigo. Me voy. ¿Y cómo eras tú, compadre? Nicolás Wilgoter o algo así. Vale. Tenemos la sala del reactor. La tarjeta de la sala del reactor. Vamos a echar un vistazo por aquí. Que aparentemente... Aquí no tenemos nada. Vale. Yo creo que seguimos teniendo que bajar. Y por eso vamos a utilizar estas escaleras que había aquí. Y el nido de cistoides. ¿Dónde está el nido ese? Acceso al reactor. Y el nido, ¿dónde está, tío? Están aquí debajo, a lo mejor Qué mal rollito me da esto Ay, mira, están ahí dentro, chaval Vamos a reparar esto Bien, y ya tenemos el acceso Ah, mira, podemos reparar aquí también ¿Qué tenemos aquí? Un fabricador, fantástico Y aquí teníamos el mapa, tenemos un fabricador y tenemos una recicladora al otro lado de la escalera Al otro lado tenemos otro reciclador aquí Que vamos a reparar Está fenomenal Vale, vamos a aprovechar Tenemos nuevamente seis neuromot, eh? Interesante Vale Vale Tenemos para beber, ¿no? Esto A cerveza igual nos mamamos un poco, pero bueno Nio de cistoides Y aquí tengo O sea, el traje nos lo ponemos de puta madre Vamos a hacer un par de kits Kit médico Vale, y vamos a subir por aquí Vale Buenísimo Reinicio Accede a la sala del reactor Mira lo que tenemos aquí, chaval Vale Y esta taza flotando Esta taza flotadora No, aquí no tenemos nada Y vamos a ver Procedimientos de emergencia del reactor Extracto del manual de emergencias para el reactor Super Force 10, 16, 76 Volver a inicializar interruptores de seguridad Antes de reinicializar el apagado del reactor Los interruptores de control de seguridad de todos los servicios principales deben encontrarse en posición de apagado 1, magnetosfera, reta enérgica de la subestación, anillos fotovoltaicos, gravedad, soporte vital y reactor principal 10, 16, 76 No iniciar sin la autorización apropiada Consulte el manual de procedimiento de emergencia del reactor para encontrar las instrucciones y aplicaciones de seguridad Acceso a los minutos Interruptos no activados Activos en el orden correcto Magnetosfera, red enérgica Magnetosfera y red enérgica Magnetosfera Red eléctrica Anillos Anillos, gravedad, soporte vital Anillos Gravedad Soporte vital ¿Vale? Esto es la française ¿Qué? Deconectado Parado del reactor Desconectado Desconectado Paco Ma libre Desconectado Desconectada Desconectado No 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 Ma Magneto espera. Atención, inicio con el reactor interrumpido, activando potencia auxiliar. ¡Cone! ¡Ese idiota tenía que comprobar los desviadores hace una semana! Falla en el desviador 47. Vale, y ahora es lo que tengo que ir a buscar. Este es el desviador. ¡Qué bueno, tío! Vale, y entonces a lo mejor puedo acceder desde aquí. ¡Reactor! ¡Entraducir la llave! No, pero espérate, vamos a ver. ¡Eso! ¡Buenos! ¡No! ¡A Matter de neve! ¡No! ¡Más! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Me caigo! El desviador, el desviador, espérate un poco. El desviador, tengo que ir a buscarlo aquí arriba. ¡Ya no, coño! El desviador estaba donde estaba... Donde estaba este tío. ¿Qué es ahí arriba? Vale, tengo que seguir subiendo otro poquito más. Aquí. Aquí, ¿viste? Desviador. Desviador. Vamos a bajar. Seguimos viajando, bajando. Ahí. RAPTORIS, ENVENENAMIENTO POR RADIACIÓN DETECTADO. Búsqueda de atención médica. Búsqueda de atención médica. Búsqueda de atención médica. ¡Uf! RAPTORIS, ENVENENAMIENTO POR RADIACIÓN DETECTADO. Bien. Bien, 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 bien. Tengo los tensores y las esclusas, pero... Detecto muchos picos de energía y fugas en la cámara refrigeradora. Ten cuidado al volver. Puede que haya daños estructurales. Bueno, ya veo. Lo has restablecido todo. Ahora la Talos 1 se encuentra completamente abierta. Inteligente. Temerario, pero inteligente. Me alegra ver que algunas cosas no han cambiado. No volveré a interponerme en tu camino. Mereces saber la verdad. Toda. Sube a mi despacho. ¿Morgan? ¿Has sido tú? No sé qué has hecho, pero lo he sentido. Como si algún tipo de venganza... La energía se restablece. Espero que también reactive el ascensor principal. Of... ¿Pero bueno? ¿Ahora no hay algo? ¿Lo va a retirar? ¡Ahora no hay algo! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay algo que pasa. ¡No hay algo que pasa! Esto no hay algo que pasa. ¡No hay algo que pasa! ¡Vamos! No hay algo que pasa! Vamos a quedarnos aquí como unos arrochados. Míralo ahí, chaval. ¿Qué es esto, tío? Míralo ahí, chaval. Míralo ahí, chaval. Míralo ahí, chaval. No durará mucho. Míralo ahí, chaval. Míralo ahí, chaval. Tengo la responsabilidad de la Tremont. Concibre estoy en la zona donde la debo... ...que ¡Uff! ¡Hombre! ¡Dueño! Vale, parece que estamos un poco... libres... ¡Liga! Puta que la p***... Hostia, que susto me dio, tío... Me cago en la madre que parió... No tengo mucho más... No tengo mucho más... No tengo... No tengo... No tengo mucho más... Bien... Bien ahí... Eh... Kit médico... No podemos... No podemos... Pilas, balas, cartucho... Esto sí... Y... Esto también... Y... Balas... Y vamos a ver... Tenemos... Seis neuromods... Ahora... Tecnología de laboratorio 2... ¿Por qué? Porque ahora... Con estas seis... Mejoramos... Esta... Potencia... Del rayo Q... A tope de potencia... Control... Duración del disparo... Este... Índice de incapacitación... Control... Vamos a ponerlo... Y... Vamos a ponerlo aquí... Y... Fenomenal... Estamos aquí... A tope... Con la cope... Con la cope... Y... Vamos a echar un vistazo... Por aquí abajo... Descadeando objetivo... Material tifón... No concluyente... Registrando... Petición... De calificación... A ver... Por aquí... Si hay algo... Aquí... Parece que no tenemos nada... Aquí... Si parece que hay cosas... Por favor... Aléjense... De la apertura... Eh... Vamos a desbloquear... Bueno... Está... Tiene pinta de no ser excesivamente complicado... Bien... Solicitando nuevo operador... Vamos a... Desbloquear también... Uff... A ver... Hроб Esen... Arte... No... Tiene pinta de no ser... Ayy... Tiene pinta de no ser... Tiene pinta de no ser... Bien. Vale, 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 vale. Listo para el despliegue. Solicitando nuevo operador. Venga, otro. Inspeccionando. La excesidad de sufraje está en su sitio. Labor terminada. El 410 de transfer. Listo para el despliegue. Su traje cumple la normativa. Tenga cuidado. Me cago en 10. ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Míralo, míralo, míralo. Ey, ey, ey. ¿Dónde está, tío? Un poquito mejora de armas, nada más. Aquí es lo que hay. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, hermanos. Bueno, pues nada. Vale, aquí no tenemos nada. Por aquí tampoco hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Y lo que vamos a ver es si ahí arriba... Y ahora podemos ir por aquí. ¿Dónde están? Aquí. Hostia, salto esto de carallo, ¿eh? ¿Tecnópata? ¿Dónde está el tecnópata, tío? A ver si ahora podemos localizar a esta tía. ¿Cómo puedo abrir esto, tío? No puedo abrir esto de ninguna de las maneras. No puedo creer. No puedo abrir esto. No puedo ir Si, se dan, ¿no? No puedo ir ¿ enchante? Gracias. ¡Poja puta! ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos a por ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, tío, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, chaval. Me cago en la puto tecnópata este de los huevos. A ver ahora dónde coño me saca ahora. Te digo yo. Me cago en 10. Y ahora vamos a ver. Tendré que, no sé, voy a hacer algo diferente. A ver. Porque este es un normal, me va a matar. ¿Dónde está el tecnópata? Ahí está. Se le dispara desde aquí, ¿qué pasa? Toma ya. Coño. Escaleando objetivo. Material tifón no concluyente. Registrando petición de cargación. Ahora ya puedo subir, ¿no? Tranquilo. En movimiento. Vamos a ver, operador querido. ¿Por qué te vas para arriba, coño? Bueno, pues nada. Como os decía, vamos a probar algo diferente. Porque si no, a ese extensor yo no sé cómo coño llegar. Cuidado, Morgan. La alarma de gas de la cámara refrigeradora saltó cuando reactivaste el reactor. Las turbinas están refrigeradas con hidrógeno, pero hay una fuga. Si disparas, será como lanzarte una granada a los pies. O peor. Vale. Pues lo que vamos a hacer es ir corriendo detrás de este. Ahí está. Por favor, no se mueva. Solo será un momento. Como si nada. Scenario sobre el servicio en recepción. Buen trabajo, Morgan. Has hecho tus pinitos en ingeniería. Ahora, ve al ascensor. Pero ten cuidado. No sabemos qué es lo que ha sacudido la colmena. Te seguiré cuando pueda. Nos vemos en tu despacho. Ya me encuentro mejor. Todavía veo puntitos, pero al menos vuelvo a sentir las piernas. ¡Oh! Siento todo. Te aviso cuando llegue a tu despacho. Vale. Bien. Pues entonces, lo que vamos a hacer es, parece que podemos ir por aquí, al exterior de la Talos 1 para viajar, porque tenemos ya todas las esclusas abiertas. Y desde aquí, vamos a tener un mapa de la estación. Tenemos, estamos en energía, tenemos cargadero abierto, tenemos psicotrónica, tenemos hardware, tenemos camarotes. Entonces, y aquí deberíamos tener también a soporte vital. Vale. Lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aviso. Nivel peligroso de gas explosivo detectado. Evacúen y eviten las llamas o chispas hasta que las reparaciones... Vale, vale, vale. Entiendo. O sea, que tenemos que irnos por el exterior de la Talos, que sería lo más lógico y normal. Así que nos vamos a ir, pero antes vamos a dejar el episodio de hoy aquí. He tenido que editar la de Dios, porque al final lo del ascensor, tío, lo del hueco del ascensor, lo he tenido que dejar por imposible, porque soy un paquete tremendo y nada más que hacía que caerme y lo he estado intentando por lo menos media hora. Pero ya sabéis que soy muy torpe para las alturas y, bueno, muy torpe con todo y muy torpe total para las alturas más todavía. Así que, nada, lo vamos a dejar aquí, como os decía. Antes de irme, daros muchísimas gracias por haberos pasado y muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y nada más, recordad la recomendación que siempre os hago y es que os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.